Perdón, he visto la puerta abierta y me he animado a entrar. No sé si llegó un buen momento. Llegas en el momento, en el momento. Perfecto, ¿eh? Mira, Silvia, te presento a Nuria Salgado. ¡Ah, Nuria! ¿Qué tal? Me he hablado muchísimo de ti. Encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, pues Nuria es mi mejor pupila, ¿sabes? Ahora ha abierto un despacho en la calle Atocha con otros abogados laboralistas y están ganando muchos casos parecidos al de Maribel. Ah, yo lo único que he hecho ha sido seguir siempre tus consejos. ¿Entonces nos vas a ayudar con el caso de Maribel Cruz? Sí, claro, siempre que no sea un problema para nadie. Claro, qué problema va a haber. Bueno, venga, ¿nos sentamos? Sí. Venga.